H-E-V, ahorro de verdad, presenta Altos Hornos de México, comprometida con el medio ambiente, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Nos hemos trasladado hasta el municipio de Tlahuapan, en el estado de Puebla Estamos muy cerca de la Ciudad de México, a las faldas de los volcanes Sistacíhuatl y Popocatépetl Estamos en un rancho denominado Rancho San Martín Que produce un cultivo muy especial, la lavanda Y también vamos a ver el proceso, no solamente del desarrollo y producción del cultivo Sino el proceso de transformación a esencias naturales aromáticas Comenzamos Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento Nuestros cortes Prime Steaks son 100% naturales, sin suavizantes ni sabores artificiales Esto es calidad de verdad Organodel Fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf Órgano del Como parte del programa de mejoramiento genético impulsado por Altos Hornos de México y Minera del Norte Se entregaron 12 ejemplares de alta pureza de las razas Hereford y Bradford A ejidatarios y pequeños propietarios de tres municipios de las regiones centro y semidesértica de Coahuila AMSA, comprometida con la comunidad Quisiera presentarles al licenciado Manuel Cocío de la Garza Quien es el propietario de este rancho San Martín A quien le agradecemos por habernos permitido entrar a las cámaras de Panorama Agropecuario Para que nos describa el proceso de producción de este cultivo La lavanda y el proceso de transformación a esencias aromáticas Muchas gracias al licenciado por habernos permitido llegar hasta aquí, hasta este rancho San Martín Muy lejos de mi tierra, pero bueno, frío, una mañana muy fría Muchas gracias por habernos, por recibirnos aquí Al contrario ingeniero Manuel, me da muchísimo gusto recibirlos Esta es su casa y a todos ustedes que nos están viendo Les agradezco que nos vengan a visitar desde el estado de Nuevo León Muy bien, muchas gracias Linsado Cocío, ¿qué es esto? Para nosotros, sobre todo los que somos del norte, esto no existe allá Es un cultivo muy curioso, muy subgénero ¿Qué significa este cultivo? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, este cultivo empezó de manera accidental, trayendo yo hierbas aromáticas, entre ellas la lavanda Y me di cuenta que esta planta desde el año 97 tenía un gran auge en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo Entonces incursioné en el cultivo, inicialmente con la planta disponible en el mercado nativitas en la Ciudad de México Y posteriormente fui experimentando con lavandas de semilla que se germinaron en el estado de Morelos En un invernadero especializado en germinación de plántula Y posteriormente tuve la oportunidad, después del apoyo de la Fundación Produce Puebla De poder importar la variedad Grosso y la variedad Provence Y las traje en el año 2006 El cultivo que tenemos aquí a mis espaldas es de la variedad Grosso Que es una variedad conocida como lavandín Es una planta que se reproduce por esquejes Y es muy muy importante esta planta para la extracción de aceites esenciales Me dices que esta lavanda es de variedad Grosso ¿Tienes otras variedades también de lavanda que estás produciendo aquí? Sí, actualmente tenemos en reproducción cerca de 15 variedades de lavanda Algunas de ellas son especies lavandines Que su reproducción requiere forzosamente hacerlo a través de esquejes Y otras más que son variedad Angustofolia Que ellas mismas se reproducen al ser polinizadas sus florecitas Por medio del auxilio que nos dan las abejas ¿Y la diferencia que existe es en aroma en estas variedades que estás produciendo aquí? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno mira, dentro de las 15 te podría resaltar 3 de ellas Y con la descripción de ellas nos daremos cuenta que cada una tiene diferentes usos Por ejemplo la variedad española La variedad española es aromática Sin embargo su aceite esencial no es de buena calidad Pero tiene una floración casi de todo el año 8 de los 12 meses del año florece esta variedad Entonces esta característica le da a esta planta ser ornamental Entonces esta es muy demandada por la gente que se dedica a la jardinería Por lo bonita que es esta planta La otra variedad es Provence Provence es una planta híbrida Es lavandín, la reproducimos por esqueje Y esta tiene la característica que es muy muy aromática Pero su flor es comestible Entonces esta se le conoce como una variedad culinaria Y groso, groso es una planta que es muy aromática Su aceite esencial es de los mejores que se conocen a nivel mundial Y sin embargo es astringente No la podemos comer Entonces entre ellas 3 tenemos una diversidad de usos Y tenemos otras variedades que en un momento dado se las podré mostrar Que tienen características en su color Por ejemplo tenemos la Folgate Que es un color lila intenso Tenemos la Royal Velvet Que de igual manera es un poco más compacta Pero de un color muy intenso Y tenemos dos variedades que su floración es color blanca Que es la variedad Melissa y la variedad Davis Y tenemos otras que son compactas Como todas estas que se ven embolsadas Estas fueron obtenidas por medio de semilla Esta variedad se le llama Lady Y es una angustofolia que es compacta Esta planta lleva con nosotros cerca de 8 años Las que están en el cultivo de groso Recientes, esta parte 2 años Y la que está al fondo es de un año Entonces la planta es perene Perene, si es una planta que la debemos de podar anualmente Y esto es en la época de invierno Y con esos cuidados realmente podemos mantener la planta Cerca de 25 años produciendo flor Nosotros lo que nos estamos dedicando en este rancho Es a la reproducción de las plantas Para que otros interesados, otros agricultores Realmente la cultiven de manera intensiva Nosotros hemos estado proveyendo de planta A diferentes agricultores en el estado de Guanajuato En el estado de Baja California Norte En el estado de Tlaxcala Que ellos están teniendo la tierra adecuada Este tipo de planta requiere suelo arenoso Que sea muy permeable al agua Que no se estanque el agua Asiste a nuestro segundo congreso ganadero Sobre ganado bovino de carne Del 12 al 14 de julio En el Hotel Crown Plaza de Guadalajara, Jalisco Se dictarán conferencias magistrales de actualidad Sobre bovinos de carne Por especialistas renombrados nacionales e internacionales Tendremos cupo limitado ¡Inscríbete! Nubam Es una empresa líder en nutrición Y suplementos proteicos y minerales Para bovinos, ovinos, equinos y venados Formulados para incrementar el consumo Y aprovechamiento del forraje Con máximos beneficios de mayores incrementos de peso Mayor fertilidad y mayor producción de leche Úselos Agroformuladora Delta Es una empresa líder en la formulación Y envasado de agroquímicos para el campo El hogar y la industria Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas A cada situación particular Con el manejo y aplicación del producto adecuado Sea para el sector agrícola Áreas verdes y uso urbano O veterinario ¡Contáctenos! Brangus rojo Es la raza de ganado bovino Que expresa productividad Calidad de carne Y adaptabilidad a todo tipo de climas De las regiones de México Su excelente fertilidad Habilidad materna Y aumentos de pesos eficientes Al destete y al año La hacen la raza fuerte de México ¡Crie Brangus rojo! Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar Y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes Para que siempre estén jugosas y deliciosas Por eso, si de quedar bien se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa Use la raza Beefmaster en su rancho para tener ganancias económicas Es ganado dócil Es ganado dócil, una característica importante en lo económico Incremente lo manso en su ganado con el Beefmaster Para que desarrolle y engorde más fácil El ganado Beefmaster es manso y dócil por su estricta selección Recuerde, Beefmaster es un ganado Es un ganado bien ganado Char Brang, producto de lo mejor del Charolais Más lo mejor del Cebu En un ganado muy rústico Con gran capacidad de adaptación Fertilidad y producción de carne Bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales Contáctenos Licenciado Cosío, ¿y qué se obtiene de la lavanda? Bueno, esta variedad precisamente la tenemos cultivando aquí Porque su aceite esencial es de muy muy buena calidad Y estamos iniciando operaciones en una destilería de esencias naturales Entonces, principalmente ese es nuestro objetivo Aunque de la planta también obtenemos la flor en sí Una planta madura que puede considerarse los tres años Nos da una cosecha anual de 700 tallos de flor Estos 700 tallos de flor obtenemos cerca de cinco racimos Considerando que un racimo lleva entre 125 y 150 ramos de flor Y estos racimos los colgamos en un espacio que tenemos ya destinado para ello Para deshidratarse Ah, mira Y al deshidratarse los racimos Después de un periodo de 15, 20 días Que están en un lugar con poca iluminación Bien ventilados Sacudimos todos esos racimos Y lo que obtenemos de ahí es la flor deshidratada Que de ahí la vendemos a granel o podemos aprovecharla para utilizarla en la elaboración de productos varios Tenemos posibilidad de hacer con ellos y con el aceite esencial Pues velas, jabones, shampoos, productos de limpieza, atomizadores Una infinidad de productos que la lavanda por su aroma y por los efectos que causan en el estado de ánimo que es sedativa Es muy buena para tener un buen dormir poniendo un pequeño bolsita con florecitas de lavanda dentro de la almohada de uno O sea, te aseguro que vas a dormir placenteramente Ah, mira Licenciado, me dice que la variedad española florece 8 meses de los 12 meses del año Esta variedad grosso, ¿cuándo es su floración? Mira, su floración principalmente se da en los meses de julio-agosto Está iniciando su floración esta planta Estamos en una zona donde la época de lluvia está por comenzar Y eso va a ocasionar que la planta florezca rápidamente La variedad grosso podemos sacar dos cosechas La más interesante es la del verano Como comentaba en el mes de julio Haciendo su corte y su cosecha y el proceso de colgado de los racimos Podemos todavía obtener a finales de octubre, principios de noviembre Una pequeña cosecha adicional Y en el mes de julio precisamente es cuando se invitan a los amigos A que nos ayuden a cortar la flor Y nos ayuden a amarrarla para hacer el proceso de su colgado Licenciado, estoy entendiendo que estoy en frente de un cultivo Que es muy redituable En comparación con los cultivos tradicionales aquí en México ¿Se gana dinero con este cultivo? Pues yo apenas estoy tratando de empezar a ganar dinero Esto empezó como un hobby y lo estamos transformando en una empresa agrícola Agroindustrial Estamos por iniciar nuestra destilería de aceites esenciales El puro proceso de destilación de esta planta que yo tengo aquí en un pequeño predio Va a ser súper redituable Porque yo de cada tres plantas voy a sacar 20 mililitros de aceite esencial Que al menudeo los 10 mililitros se pueden llegar a vender hasta en 200 pesos El mayoreo lógicamente tendríamos que tener un gran volumen Para poder dar a la industria los kilos que se necesitan de aceite esencial Porque la oferta es muchísimo mayor a la demanda que hay actualmente Entonces es un cultivo alternativo para poderlo aplicar en terrenos de mayor dimensión a las que yo tengo Esto realmente es una parcela demostrativa que incluso en el letrero que está aquí De aquella parte se ve el logotipo del colegio de posgraduados Estoy prestando una parte de la parcela para que ellos hagan una caracterización de aceites esenciales en sus laboratorios Yo creo que únicamente considerando la esencia natural que uno obtiene de la variedad groso Es un negocio rentable Estaríamos hablando de cuánto por hectárea si es que me puede decir el dato Pues mire, calculando precios de referencia Yo creo que en un lugar donde se cultive la planta y tengamos realmente una producción adecuada a los 3 años Podemos obtener unos 700, 750 mil pesos por hectárea Bastante, muy diferente al maíz Y sobre todo que esta planta es resistente a tiempos excesivos sin agua Que eso nos permite que en lugares de temporal Definitivamente los primeros 2 años hay que ayudar a la planta que crezca Pero una vez madura la podemos dejar al clima de la zona Podríamos hacer un recorrido para que me muestres Pues desde que sé que tienes un invernadero Que ahí es donde produce la plántula Y después que la has trasplantado ya en el suelo Vamos a hacer un recorrido, que te parece Para ver de cerca la planta Encantado, vamos Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas Observe una ganancia rápida de peso en sus becerros con excelente conversión alimenticia Con Beef Master mejore los incrementos de peso de su ganado antes y después del destete Para un desarrollo productivo, con calidad y ganancia Beef Master, un ganado para ganadores Mis invitados saben de sabor y calidad Por eso en mis reuniones la salchicha siempre es asa ponderosa Y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa Tú también a tu reunión ponde asa ponderosa La auténtica salchicha para asar A todo lo que hagas, ponde ponderosa Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras Por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable Contáctenos Protelic es una combinación única de fuentes de proteína de origen vegetal Y dosis bajas de nitrógeno no proteico Adicionado con proteína de lenta liberación Además contiene macrominerales, minerales, traza y vitaminas A, D y E Que son esenciales para la degradación eficiente de la fibra del forraje Úselos Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos Para el campo, el hogar y la industria Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas A cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado Sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario Contáctenos Destacados expertos nacionales e internacionales Abordarán los temas más importantes que te preocupan como productor Desde cómo elegir la mejor raza El mejor cruzamiento para producir la mejor carne El mejor programa de reproducción De alimentación y de sanidad ¡Inscríbete! Cupo Limitado Amigo ganadero ¿Sabías que existe un seguro de alta mortalidad para tu ganado? Lo mejor de todo es que este seguro no tiene costo extra para el productor apoyado por el programa Es un componente más de este programa Y cubre muertes por accidentes, enfermedades o sacrificio forzoso Además también te ampara por la muerte de tus animales por desastres naturales Si quieres obtener información más específica Llama a los teléfonos del fondo de aseguramiento a tu disposición Y con gusto te resolveremos todas tus dudas Conoce tus beneficios Protege el patrimonio de tu familia Y evita una descapitalización inesperada Notifica oportunamente a los teléfonos 01800 823 1328 Y cuenta con la protección necesaria ¡Infórmate! Conozca las bondades de estas dos razas de ganado Del Cimental Producción óptima de carne y leche Mansedumbre y alta fertilidad Del Cimbra Alto índice de crecimiento Precocidad, resistencia a parásitos y enfermedades Cimental y Cimbra Las verdaderas razas de doble propósito Ahora quisiera presentarles al señor Armin Stein Quien es el gerente de producción de Rancho San Martín Esencias Naturales Esta Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada Mucho gusto Armin Muchas gracias por esta entrevista Muchas gracias por la visita Muy bien, gracias Armin, ¿qué es lo que haces dentro de este proceso general de producción de Rancho San Martín? Al primero hicimos un calendario Porque la lavanda ya tiene su cosecha dos veces por año Y en el intermedio tenemos que hacer otra cosa Y hemos encontrado un sinnúmero de plantas Que es romero, que son pinos, que son mayameles, pinapete, etc. Y a base de este calendario estamos buscando las plantas Normalmente hacemos a medias con campesinos O en el caso de estos materiales que tenemos aquí Que es cedro blanco Son árboles que tenían que tumbar en una obra Regalarnos a nosotros las hojas Y este vamos a destilar Al primero empieza con un aparato donde vamos a triturar Y después de la trituración mandamos directamente a la destilación Muy bien ¿Me puedes mostrar el proceso de destilación, por favor? Sí, claro que sí Vamos para acá Aquí tenemos diferentes tipos de destiladores Este es un destilador de prueba Que tiene 7.5 galones Aquí el otro, a este lado, son de 100 galones A este lado tenemos el de 35 galones Y los chiquitos de 10 galones De estos aparatos tenemos la representación De este tipo de técnica Y estamos destilando ahorita aquí en este de 35 galones El material que hemos visto afuera Que es el cedro blanco Y aquí voy a empezar a explicar de qué manera funciona este aparato El destilador tiene una canasta en el interior Como estos grandes aquí Ahí obviamente más chiquito Este está lleno de agua Hasta aquí por abajo hay un quemador de gas El agua se hierve Sube el vapor Arrastra los aceites Sube aquí en esta parte del aparato Que es un condensador En el interior del condensador Tenemos un espiral Donde este está lleno de agua En el espiral pasa el vapor Se enfría otra vez Y a este lado está cayendo el agua Junto con el aceite Y entra en este aparato Que se llama Vaso Florentino Es un separador de aceite Aquí cae el agua Y a este lado cae el aceite Esto es el aceite de esta producción Ahorita El agua se llama agua florada O hidrolato Que también tiene un Un uso Tiene otras propiedades que el aceite Y este usamos para otros productos Aquí tenemos un aparato de cobre Que también es de 7.5 galones De cobre Por dos razones Uno es llamativo para demostración Y al otro lado El aceite sale con mejor calidad En los aparatos grandes También tenemos un tubo de cobre En el interior Y con este empieza Un proceso químico Para el mejoramiento De los aceites En estos toneles Tenemos el agua hidrolato Que obviamente es una cantidad Mucho mayor que el aceite Y con este hacemos los productos Que hemos visto al otro lado A este lado tenemos un pequeño laboratorio Donde hacemos pruebas Con diferentes Con mezclas de aceites Aquí a este lado Tenemos una colección de aceites Muchos de prueba Estamos usando plantas Aparte desconocidas Con olor A lotos que ya están conocidas Tenemos aquí de romero Tenemos de lavanda Tenemos damiana Tenemos naranja Y todas las plantas Que tienen algún tipo de olor Estamos probando Ese es el área de experimentos Aquí tenemos un litro De cedro blanco Aquí tenemos más o menos Como 15 Este es Tiene un rendimiento Ahorita muy fuerte Porque estamos haciendo Con una trituradora Metemos más material En el destilador El destilador De 35 galones Tiene ahorita Un rendimiento De más o menos 300 mililitros Por destilación Este vendemos Aquí en Menudeo En 200 pesos Por botella De 10 mililitros Entonces cada uno Puede hacer su Su cálculo Cuanto estamos ganando Con este Y realmente es negocio Licenciado Pues fue muy descriptivo Este tour Desde el invernadero Aquí las plantaciones Que tienes El proceso De destilación Y la producción De esencias Aromáticas Quisieras agregar algo Claro Digo Ya que me lo permites Si me gustaría invitar A los interesados En este cultivo Que nos llamaran O que pidieran Información En nuestra página De internet Que es www.rancho-san-martin.com Y en el correo Mail Que es el Info Arroba Rancho-san-martin Para que yo les dé Información De la venta De planta De la venta De los aceites Esenciales Y si están interesados En iniciar un negocio Con mucho gusto Les podemos proveer De la planta Actualmente Tenemos clientes En el estado de Guanajuato Rancho-la-colorada Ellos ya tienen Más de 3 hectáreas Cultivando De manera intensiva La lavanda En Ensenada Baja California También hay un cultivo De 1500 plantas También fueron proveídas Por Rancho-san-martin Y actualmente Tenemos un proyecto Piloto De una parcela Demostrativa Con 5000 plantas En el estado De Tlaxcala Es un cultivo Realmente Que debería de impulsarse En el agro mexicano Yo estoy muy agradecido Principalmente Con Fundación Produce Puebla Con la Zagarpa Que he sido Beneficiario De apoyos Y estoy haciendo Realidad Una empresa Agroindustrial Donde Lo único Que me hace falta Por el momento Es actualizar Mis invernaderos Que como los viste Son muy rústicos Entonces los necesito Tecnificar Y a lo mejor Agrandarlos un poco más Para tener Un poco más De capacidad de producción Muy bien Pues te deseo Mucha suerte Muchas gracias Pues muchas gracias Licenciado Cossío Por habernos permitido Entrar aquí En Rancho-san-martin Estamos muy contentos De conocer Este cultivo Que puede ser Una alternativa Para el mejoramiento De la calidad de vida De los campesinos De México Claro Desde luego Estoy convencido Muy bien Pues muchas gracias Al contrario Bienvenidos Muchas gracias Por ello es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide Ingresar a la página www.panoramagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego Altos Hornos de México Comprometida con el medio ambiente Presentó H.E.B. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos en armonía Con el medio ambiente Presentó Agroquímicos en armonía